¿Qué pasaría si yo fuera un perro? Y me tiraran porque estoy muy viejo Porque estorbo, porque muerdo Mundo Patitas, tú puedes ayudar Con alimentos, vacunas y un collar Adopta a un perrito que no tenga hogar Mundo Patitas, comprometidos por amor Te esperamos todos los sábados de 4 a 7 en calle Río de Janeiro, 216, Colonia Panamericana Apóyanos, ellos te necesitan